¡Como yo! ¡Yo tampoco me creo ni concederlo! ¡Vamos ahí! ¡Jala estamos! ¡Fierranos! ¡Ale! ¡Ahí estamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ale, la gente! ¡Vamos a resolver este cubo! ¡Como mierda! ¡Ale, los vi más rápidos, eh! ¡Venga! ¡Es que te lo supiste a tanto! ¡Mereja, que no me acaba! ¡Vale, dale, dale! ¡Buah! ¡Arriba! ¡Buah! ¡Buah, al límite de la rodilla, eh! ¡Buah! 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 ¡Pablo! una mano una sola y va a subir para arriba ahí, ahí, ahí good boy good boy no solo hombre ve y nada ahí estamos dale 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 ah 10 gales 10 gales 10 gales aah 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 vamos ahí campeón en apnea todo este es el truco de los horrores este es el truco de los horrores este es el monstruo este es el monstruo aah 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 jugando en casa jugando en casa que tal todo fue horrible no me digas eso hombre que tal te llevarías mejor no 9 millones de obstáculos 9 millones que tal amigo que tal que tal si no el no era que tal que tal que tal es que tal si pongo el tío